Acompáñame a preparar unos rollos de arrachera con unas verduras salteadas con todo el sazón de Parrilleros Monterrey. Vamos a colocar en nuestro recipiente de elección, yo les recomiendo uno muy grande, aceite de oliva. Y vamos a dejar caer aquí cebolla, pimientos de varios colores y calabacita. Sazonamos con pimienta negra y sal al gusto y damos una buena mezclada, que todos estos ingredientes se vayan integrando y se vayan cubriendo de manera igual nuestros vegetales. Aquí vamos a poner un chunk de durazno, así es. Vamos a agregar este chunk de durazno directamente al fuego para que se vayan sazonando mejor nuestras verduras y cerramos por alrededor de 10 minutos hasta que queden así, en su punto. No tan cocidas porque las vamos a terminar de cocer cuando las envolvamos en esta arrachera que vamos a sazonar con sazonador de carne asada de Grilleros. Una joyita, totalmente recomendado. Aquí, como ya lo mencionamos, vamos a acomodar nuestras verduras y vamos a hacer un rollo lo más ajustado que podamos, sin que nada se salga y todo quede en su lugar. La aseguramos con un palillo y así es como queda presentado. Un buen rollito de arrachera con vegetales salteados. Salsa A1, la original. Muchos la conocerán y saben de su sabor. Vinagre balsámico. Con esto vamos a terminar de saturar ese sazón de nuestra arrachera para que esto quede muy bien selladito. Vamos a expandir nuestro sazón por ambos lados, con una brocha, por arriba y por abajo. Vamos a poner a la parrilla directamente por 5 minutos. Esa arrachera es un corte delgadito y queremos que esté jugoso, no lo queremos reseco. 5 minutos y le vamos a dar la vuelta. Sí señor. Este sicileo de la parrilla enamora a cualquiera, compadre. Tampoco no. Otros 5 minutos y esto está más que cocido, compadre. Raza, así de fácil y de sencillo, tenemos estos rollitos de arrachera con unos vegetales salteados que quedaron muy, muy sabrosos. Ya saben, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Comenten con quién van a hacer esta receta y qué le cambiarían ustedes. Ahora sí, racita, con su permiso. ¡Entrale macizo al taco, mijo! Quedó con toda su madre. Ahí cada quien a su gusto le pueden poner más salsa a uno, ya depende de cada quien o cualquier condimento. Este fue un episodio más de Parrilleros Monterrey. ¡Suscríbete al canal!